Es un momento importante para nosotros, hemos estado cerrados más de 18 meses, no hemos podido atender al público como siempre hacemos, pero ahora sí, reabre. Tenemos una muestra amplia de lo que el Mali hace, el arte precolombino, el arte del siglo XX, obviamente el arte más contemporáneo y ese es el espíritu del Mali, vamos a seguir trabajando en esa línea y a lo largo del año el público va a poder venir y volver al museo para ver distintas exposiciones, es algo que se va a renovar permanentemente, que va a estar abierto a todos. Tenemos un Domingo de Azol diseñado para las familias peruanas que quieren venir en grupo con sus familias a visitar el museo. Estamos haciendo todo lo posible para que el Mali sea cada vez más accesible y ese es un poco nuestro principal objetivo. Apertura del Mali significa poner a servicio del público casi 6.000 metros cuadrados del primer piso del edificio de la exposición, que es el que alberga al museo y lo que significa además en este caso en particular es que tenemos dos nuevas salas, con lo cual vamos a pasar a tener cuatro ambientes para mostrar obras temporales. Además tenemos la sala grande para muestras itinerantes que esta vez está con la muestra de Mario Testino. Es una exhibición de retratos de gente del mundo del cine, de la música y de la realeza. Ha recorrido varios países del mundo y por primera vez se encuentra en el Perú. ¿Qué expectativas tiene? Bueno, espero que los peruanos se sientan contentos de que hayamos venido acá. No sé, solo puedo ver lo que ellos dicen cuando la vengan. Lo más importante es la transformación del contenido y esto se ha venido dando a lo largo de muchos años. Y el gran reto, más allá de los 6 millones o 9 millones o los 12 millones que se requieren para hacer que el Mali sea, ojalá el mejor museo de Latinoamérica. El mejor museo de Latinoamérica no es el que tiene más bonitas instalaciones, es el que tiene el contenido más importante, el contenido más relevante, el contenido que ayude a los peruanos a mantener su identidad, su identidad con el pasado del Perú y poder comprender lo que ha pasado en el mundo a lo largo de las décadas de los años para poder enfrentar de una manera más inteligente, de una manera más completa, más comprensiva el futuro. Y creo que ese es el gran reto que tiene todo el equipo que lidera el Mali. ¡Gracias!